hola manitos cómo están todo bien yo soy miguel aquí no sobre aceleró y hoy vamos a hacer una reacción a la nueva temporada de yo soy perú buenísimo y juan gabriel yo estoy muy ansioso de verdad para hacerlo así que vamos a disminuir esto y ya ya está en posición ya lo veo va a cantar abrázame muy fuerte juan gabriel yo soy juan gabriel cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo todo lo que yo he sufrido o sea se parece más o menos como medio de él ¿no? si es un sueño aún o es una realidad pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido con decirte amor que otra vez he amanecido llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo nada es como ayer abrázame que el tiempo pasa que nunca perdona a ellos tragos en mi gente como en mi persona abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo abrázame fuerte muy fuerte y más fuerte que nunca siempre abrázame hoy que estás tú conmigo yo no sé si está pasando bien pero tú lo has debido así quiero estar por siempre aprovecho que estás tú conmigo te doy gracia por cada momento en mi vivir está muy triste me he quedado triste amigo canta muy bien él abrázame que el tiempo hiere el cielo es destino que el tiempo es cruel ya nadie quiere por eso te digo yo abrázame muy fuerte amor manténme así a tu lado wow yo quiero agradecer de amor todo lo que me ha estado quiero correponderte de una forma u otra diario si quieren llorar esta yo nunca del dolor he sido partidario pero a mí me tocó sufrir cuando confía increíble en alguien que juró que daba la vida por mí abrázame que el tiempo pase se no se detiene abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra viene abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno abrázame que no le importa saber quién es uno abrázame que el tiempo pase se nunca perdona yo igual yo igual estoy así abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo abrázame muy fuerte amor pero abrázame abrázame muy fuerte amor muy lindo 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 abrázame que el tiempo es malo y muy cruel se quedan solos ustedes pero me gustó mucho para mí igual mi opinión es igual y de verdad canta muy bien incluso hubo minutos que estaba totalmente sin palabras porque de verdad canta con sentimiento y puede ver que la gente empezó a llorar o sea yo no soy muy fácil de llorar pero yo entiendo si lloraste con esta canción es totalmente entendible porque nos trae trae recuerdos ¿no? si te gustó el video deja el like, suscríbete, comenta lo que quieres que yo reaccione y lo haré con mucho gusto puedes seguirme en Instagram en TikTok en Twitch todo Miguel Aquino con dos M's ¿qué más? bueno yo creo que esto es todo ¿no? nos vemos en el próximo video chao chao